Esta noche Jesús ha nacido Esta noche Jesús ha nacido Suenan los cánticos de la noche buena Suenan los cánticos de la noche buena Esta noche Jesús ha nacido Esta noche Jesús ha nacido Suenan los cánticos de la noche buena Alba de mi canción, subénselo de Perú Para llenar de luz la santa noche de Dios Alma de mi canción, súbérselo de Perú Para llenar de luz la santa noche de Dios Esta noche Jesús ha nacido Esta noche Jesús ha nacido Suenan los cánticos de la noche buena Suenan los cánticos de la noche buena Esta noche Jesús ha nacido Esta noche Jesús ha nacido Suenan los cánticos de la noche buena Suenan los cánticos de la noche buena Vibra pura, cholita tuquén Vibra pura, cholita tuquén Entre los cánticos de la noche buena Entre los cánticos de la noche buena Alma de mi canción, súbérselo del Perú Para llenar de luz la santa noche de Dios Alma de mi canción, súbérselo del Perú Para llenar de luz la santa noche de Dios Gracias